Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal y hoy estoy aquí para traeros el vídeo hablando del torneo que se viene muy cerca, hay muchas dudas, quiero responder muchas cosas, de hecho voy a abrir aquí un momentito el Twitter para responder unas cuantas dudas que teníais, así que vamos a ir a ellos y luego tengo que explicar una cosa, o sea que veros el vídeo entero es importante, porque tengo que explicar una cosa jodida, vale, vale, una pregunta que me habéis hecho muchos es como contactar con el rival, vale, estoy pidiendo los Twitter a todos y cuando vea contra quien os toca publicaré, por ejemplo, Charly contra Paquito y nombrando los dos Twitter, vale, poneros en contacto cuando podáis para decidir, eso lo haré a lo largo del día de mañana, y ya os llegará una notificación al Twitter en la que saldrá los tweets, vale, y los twitters de los demás. Luego, ¿qué más preguntas me habéis hecho por aquí? A ver, un segundito, tengo un montón de notificaciones. Luego, estáos atentos los que estabais en reserva, si alguien que esté viendo el vídeo que está en reserva, porque a lo largo de mañana voy a quitar a gente del torneo, los que no me hayan pasado el equipo, los que... Hay gente que me ha dicho que no puede, vale, de momento hay una persona que me ha dicho que no puede, entonces, algunos de los que estáis en reserva podréis entrar, vale. Luego... Lo del rival del torneo es lo que más habéis preguntado, vale, también estoy dando retweet en Twitter para que os pongáis en contacto ya, si queréis, pero en principio va a ser así, vale. La página del torneo es la de Chalongue, la dejaré abajo, y ahí tenéis los enfrentamientos, que es otra cosa que me habéis preguntado mucho, vale. Entramos aquí al Chalongue, y voy a enseñaroslo directamente. Como veis, voy a mover esto, vale, ahí tenéis, esto es por encima, vale, no... La página la dejaré abajo, si no, pues si alguien no la ve abajo, chalongue.com barra es barra torneo charly 10k, vale. Y aquí podéis entrar en la página principal, os sale directamente contra quien os toca, vale. También tenéis aquí en discusión lo que podéis decir, y voy a aclarar también unas cuantas dudas. Hay gente que se ha liado un poco con el tema de la... la tengo aquí, la Endless Battle Clause, vale. Y me habéis preguntado muchos, hostia, no puedo usar recuperación, no puedo... Sí podéis usar recuperación, sí que podéis usar pulso cura, batido... O sea, perdón, pulso cura más batido, creo que no, vale, pero luz lunar, sol matinal, recuperación, respiro, relajo, amortiguador, deseo, divide dolor, lanzamiento... Bueno, sí, pulso cura más batido también. Podéis utilizar todo esto mientras no llevéis vaya a Zanama y el movimiento reciclaje, porque es lo que puede hacer un combate infinito, vale. Entonces, esos movimientos son los que están prohibidos. Reducción y todo eso no está prohibido, vale, no tenéis problema por eso. Luego, no se pueden megas, lo he dicho a todos los que me lo habéis pasado. Eso sin ningún problema. Todo esto realmente ya tengo en la lista de los equipos, o sea que lo explico para que lo tengáis claro por si había alguna duda, vale. Luego, otra cosa que no expliqué y que voy a explicar ahora es el tema de desconexión, vale. Si alguien se desconecta durante la partida, sea cual sea el motivo, esa ronda contará como perdida, vale. Es un mejor de tres. Si os desconectáis durante una de los mejores de tres, esa será para el rival. Esto es básicamente para que no haya problemas. Sí, ojo, si os desconectáis y habláis con el rival y el rival dice que no hay problema, podéis repetir la partida, vale. Pero el rival tiene todo su derecho y tenéis que respetarlo de proclamarse ganador de esa partida, vale. Porque están las reglas y van a ser están las reglas para que no haya desconexiones extrañas ni nada. Como yo no puedo juzgarlo, no voy a ver todos los combates. Va a tener que ser así. Y luego, otra cosa muy, muy, muy importante, vale. Y es que me habéis preguntado cómo me pasáis los vídeos de combate. Y aquí, yo, en mi ingenuidad, en mi precipitación, me motivé en hacer lo del torneo pensando que Pokémon iba a sacar un juego que hubiera terminado. Pero en los vídeos de combate todavía no hay forma de subirlos. Y esto es un problemón porque, por ejemplo, estos dos vídeos son de... Los voy a subir luego, vale. Alerta spoiler. Pero como veis, no hay ninguna forma de subirlo. O al menos ninguna que haya visto. Si alguien se ilumina y de repente conoce una forma y dice ¡Hostia, Charlie, si haces esto! No, es que tienes que hacer esto, no, es que... Tal. Decídmelo, ¿vale? Y... Y arreglamos esta tontería. Pero, en principio, simplemente le puedo dar a play, ¿vale? Ahora nos vamos a salir del combate. Le puedo dar a play para verlo. No quiero hacer spoiler del vídeo, ¿no? Entonces... Ya vais a ver con qué hablo y todo. Ahora tenéis que tener más hype para el vídeo. Es un combate por puntos, ¿eh? Vale, vamos a salirnos. Entonces, como veis, esta es una opción. Esta opción es para simular el combate. Que tú eliges un poké o un equipo y simulas el combate, ¿vale? Eh... Pues sí, podrías... Que podrías haber cambiado y tal. Es una cosa bastante extraña. Y luego está el borrar el combate, ¿vale? Y no hay más. He estado probando. Me he metido en la plaza. He intentado de todo. Y no... De momento... No he visto una forma. Así que parece que los vídeos de combate, tanto como lo de torneo amistoso, como los QR codes de los equipos... Todo esto entrará a partir de enero en Pokémon, aparte del Banco Pokémon. O sea, que se han dejado un montón de cosas sin meter. Lo cual me parece bastante feo, la verdad. Que no haya lo de los... O sea, lo del Banco Pokémon lo puedo llegar a entender. Que quieras que se juegue un poco con los Pokémon nuevos y tal. Vale. Lo del QR code de los equipos ya no. No lo entiendo que lo dejes hasta enero porque... Saca el juego completo, ¿no? Aunque lo vayan a meter no te van a cobrar. No va a ser un DLC. Si no ya sí que sería para quejarse, ¿no? Pero, hostia. Si es una función del juego, métela. Lo del torneo amistoso, igual. Bueno. ¿Queréis preparar la Global Link? Bueno, vale. Pero lo de los vídeos de combate. Que no pueda yo coger ahora meterme, poner un código de un vídeo de combate para verlo. O no pueda mandaros vídeos de combate. Me parece una tontería, la verdad. Y... Y... Me parece un problema bastante gordo. Entonces, lo dicho. Si alguien, por alguna casualidad, sabe cómo enviar vídeos de combate. Lo agradeceré mucho. Y si no, tenemos varias opciones, ¿vale? En el torneo está inscrito YouStyle. Que es mi compañero de InsertCoinTV. Se inscribió para participar. Y él podría venir a mi casa a pasarme los vídeos, ¿vale? Y ver los vídeos que él juega. Otra opción sería que yo participara en el torneo. En el puesto de la persona que falta. Y yo grabara mis propios vídeos de combate, ¿vale? Estas dos soluciones tienen el problema, para empezar, de que si quedamos en una ronda luego no vamos a poder grabar. Y podemos caer en cualquier ronda, obviamente. Y también que serían solo vídeos de nosotros dos y los rivales. Otra opción sería simular el combate o que me pasaseis los turnos exactos. Y jugarlos yo con alguien, los turnos exactos. Y subirlo. ¿Problema de esto? Hay bastantes. Críticos, porcentajes de parálisis, porcentajes de envenenar, porcentajes de quemar. Todo esto cambia, ¿vale? Entonces, repetir los turnos, no va a salir un combate exactamente igual. A lo mejor una vez un Pokémon no muere. Y va a ser un poco extraño, ¿vale? Y otra es que lo recreéis vosotros en Pokémon Shoudon o lo juguéis en Pokémon Shoudon. Y me lo paséis por ahí, ¿vale? Es un formato que no me gusta porque a mí no me gusta mucho el Shoudon porque me gusta el tema de Pokémon. Me gustan las imágenes, ¿no? Las animaciones de combate, de peleas y tal. Pero bueno, es otra opción. Entonces, la verdad es que es algo que tendría que haber mirado antes, pero voy sin tiempo, de verdad. Para poder leer todos los comentarios que me ponéis, todas las interacciones de Twitter. Responder a todo. Estar atento al Patreon. Grabar los tres vídeos que grabo diarios porque encima, como la capturadora va mal, tardo cuatro veces más de lo que debería en grabarlos. Es increíble el tiempo que estoy invirtiendo realmente. O sea, estoy trabajando mucho más que si estuviera trabajando en jornada completa de cualquier sitio. Estoy 12 o 13 o 14 horas al día con esto. Y luego, aparte, pues hacer vida social. Y a cambio, estoy no durmiendo casi, ¿vale? Pero bueno, ese no es de lo que vengo a hablar. El caso es que no he tenido tiempo para mirar todo lo del torneo como me hubiera gustado. Y por eso he visto lo del vídeo del combate tan tarde. Estaba convencidísimo, pero convencidísimo de que se iban a pasar los vídeos de combate. Y me ha dejado esto un poco con el culo al aire, ¿vale? Entonces, nada. Dicho esto, creo que he aclarado un poco los puntos que teníais dudas. Si se me olvida algo, preguntadlo tanto por los comentarios como por Twitter, ¿vale? Y todos los que me hayáis pasado el equipo, tenga vuestra ficha de equipo. Pero no me hayáis pasado todavía el Twitter, poneros a ello, pasármelo cuanto antes. Porque si a las 4 de la tarde este vídeo se os hubiera a las 3. O sea que es un último aviso. Sobre a las 4, bueno, dale 6 de la tarde, ¿vale? Para que tengáis un poco de margen. No me habéis pasado los Twitter. Esos combates no se van a poder hacer a no ser que ya hayáis contactado con los rivales. Y si no se hacen vais a estar descalificados, ¿vale? Nada, lo de las personas que falten. Igual, estáis atentos a este vídeo y poneros en reserva. Y estados atentos todos los que podáis. Porque va a ser muy rápido, ¿vale? Si veo que me faltan 5 personas, voy a meter a 5 personas. O a lo mejor meto 4. Si me decís que preferís lo que participe yo y lo grabe yo. No sé cómo hacerlo, ¿vale? Decidme vuestras ideas, dadme vuestras opiniones. Sobre todo, muy importante. Lo que quiero sobre todo con este torneo era crear un torneo con un ambiente de competitividad muy sana. Transmitiros eso. Porque creo que, de verdad, sinceramente, esos valores, transmitirlos, transmitirlos. No lo está transmitiendo nadie en YouTube. La competitividad está sana, de verdad. De, hostia, feliz, ¿sabes? Jugando competitivo y serio, ¿vale? Me refiero. Entonces, quería un torneo así, muy de risa, muy tranquilo, muy desenfadado. A poco de que haya salido el juego. Para, hostia, qué buena está que me ha jugado. Te la puedo copiar, ¿sabes? Y que habléis un poco. También tenéis el Discord del canal. Lo tenéis abajo en la descripción. Para meteros y hablar con todos los que estamos ahí. Y crear una comunidad, sobre todo, con muy buen ambiente. Muy buen rollo. Y que podamos aprender todos de todos, ¿vale? Porque de ningún juego, ni de nada en la vida, se sabe todo. Y el que menos te esperas puede enseñarte mucho, ¿vale? Entonces, ya está. Ya dejo el vídeo por aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Dejo el vídeo por aquí. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y a ver cómo solventamos esto. Y si no, también hay otra opción. Que es la que menos me gustaría, ¿vale? Que no la he nombrado antes. Que sería simplemente jugar el torneo sin grabarlo. ¿Vale? Que jugaréis el torneo. Los premios serían igual. Todo sería igual. Hasta que metan lo de los vídeos de combate. No haría el siguiente torneo. Y este torneo simplemente hablaría de él. De cómo van las rondas. Y de lo que me contéis un poco por encima de los combates vosotros. Pero no habría vídeos de los combates. Lo cual me parecería bastante malo. Y bueno, me dejo de enrollar ya. Así que nada, chavales. Eso. Dejadme todo en los comentarios. Que voy a estar muy, muy atento a los comentarios de este vídeo. Leyendo todo. Aunque estoy leyendo todo de todos. O sea, últimamente. Desde siempre. Este mes de canal. Así que nada, chavales. Ya sabéis. Dadle al like. Compartidlo con todos vuestros colegas. Suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte a los que estéis apuntados en el torneo. Hasta luego.